¡Solo léelo y ya está! Hoy, a pedido de nadie te traigo cuidado con lo que deseas, así que ten tu resumen. Todo comienza con Pam, una niña que va a cumplir años. Ella tiene a sus padres, Bernardo y Nuria. Ellos son empresarios, ah, y un tío, todos muy bien acomodados. El caso es que su padre, Bernardo, quiere que pasen el cumpleaños de su hija, Pam, en una casa de verano. Así que todos van hasta ahí. Es aquí donde Esteban, tío de Pam, les regala un extraño muñeco con el que Pam se encariña rápidamente. Es aquí también donde nos esperaríamos una historia tipo Chucky, Annabelle o alguno de esos muñecos, pero no. El muñeco cobra vida como en Toy Story y le muestra a Pam, mediante un espectáculo de títeres, lo que los adultos hacen cuando nadie los ve. Es aquí donde se nos revela que Esteban tiene una relación con Nuria y que a su vez planean matar a Bernardo. Pero antes de que pase algo, festejan el cumpleaños de Pam. Y es aquí donde el muñeco hace que la niña cante una canción para advertirle a su padre lo que va a pasar. Luego el padre confronta a la madre, pero en realidad ellos hablan de matar a Esteban. Es entonces cuando nos damos cuenta de que Nuria en realidad está engañando a los dos. Volviendo con el cumpleaños de la niña, esta termina de festejar, pero antes les dice a su padre y a su tío que les va a conceder unos deseos. El padre desea matar a su hermano y su hermano desea lo mismo. Cada uno imagina situaciones distintas donde cada uno muere además de pensar en sus coartadas. Luego Pam se va a dormir y los adultos se quedan a tomar. Y es aquí donde el muñeco le dice a Pam que no puede hacer nada porque todos ya tomaron su decisión. La niña intenta distraer a su padre, pero el padre se va con la madre a tomar en un velero. Pero su hermano suelta una parte del velero golpeándolo en la cabeza. Así que Esteban y Nuria escapan. Llegan a la casa pero Bernardo estaba vivo porque sabía lo que iban a hacer. Así que anteriormente se puso un casco y preparó su escopeta, pero le sacaron las balas. Así que ahora se enfrenta con lo que tiene en el depósito. Al final se enfrentan y muere Esteban. Y Bernardo va a matar a Nuria, pero ella consigue escapar. Bernardo la sigue y cae en una conveniente trampa para animales. Así que Nuria le quita la escopeta y lo mata. Y todo esto pasa mientras la niña miraba todo mediante el espectáculo de marionetas que hacía el bufón. Luego Nuria inventa una historia donde dice que fue a buscar leña y que apareció un tipo que mató a Esteban. Y que luego mató a Bernardo. Y que ella se salvó porque el tipo se fue. Y por algún motivo la policía no le cuestiona su historia y le cree todo, ¿ok? Ok. Luego Nuria firma unos papeles y se queda con todo el dinero y las empresas de su esposo. Y con todo lo que tenía. Y se termina siendo presidenta de la empresa. Al final Pam se la pasa viendo el video de su cumpleaños donde está con su padre. Y en la noche el bufón sale junto a Pam. Ponen una trampa y matan a la madre haciendo que se caiga de las escaleras. Fin. Vayan a seguirme en mis redes sociales y activen la campanita para ser los primeros en ver los videos. Gracias por ver el resumen y esperen más videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!